Tenía 20 años cuando lo conocí, era mi vida, era toda mi vida, así fue Tenía 20 años así fue, un día sin pensar lo conocí, yo le di mi cariño y comprensión Yo lo quería, era mi vida, yo lo quería, era mi vida, un día sin pensar me abandonó Con parte de mi di cuenta me engañó, no sé por qué razón me traicionó No me quería, no me quería, no me quería, no me quería Otra vez me equivoqué Hola, hola, ¿qué tal? Soy Azucena Aymara y quiero saludar a mi amigo DJ Comero Y que disfruten de las mejores mezclas, soy la Kepa Otra vez me equivoqué, como la primera vez Otra vez me equivoqué, como la primera vez Otra vez la soledad envuelve a mi corazón Otra vez melancolía, otra vez transparación Otra vez la soledad envuelve a mi corazón Otra vez melancolía, otra vez transparación DJ Comero Tres, 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 Tres El vaivén de mi destino me lleva de aquí para allá Quisiera hallar el camino que me lleve a ser feliz Quisiera hallar aquel hombre que me quiera de verdad Quisiera hallar el camino que me lleve a ser feliz Quisiera hallar aquel hombre que me quiera de verdad DJ Comero Con cariño te lo dice María de los Ángeles Como pasa el tiempo y al final un día más en soledad Como llora mi alma de pesar por un amor que ya no está Oigo su voz y ella no está Siento su voz y ella no está Solo recuerdos han quedado del amor Y aquel amor que tanto amé Vivir sin perro me descarra el corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si la vida me castiga sin clemencia Dime por qué, por qué será Si tú bien sabes cuánto extraño su presencia Oído su voz y ella no está Siento su voz y ella no está Orillas del rechuelo, donde te conocí Orillas del rechuelo, donde te conocí Allí se le ponen un hombre, yo misma le escribí Allí se le ponen un hombre, yo misma le escribí Dijiste que me amabas, pero no era verdad Dijiste que me amabas, pero no era verdad Nunca pensé que fuera, ay todo cual será Nunca pensé que fuera, ay todo cual será DJ Romero Fue una linda mañana el día que te miré Fue una linda mañana el día que te miré Antes que lo cantaba cuando yo te besé Antes que lo cantaba cuando yo te besé Como suena una eterna, con ternura y dolor Como suena una eterna, con ternura y dolor Aquí está mi alma triste y supiera por tu amor Aquí está mi alma triste y supiera por tu amor Y ahora sí, todos a bailar Con el nuevo ritmo de María de los Ángeles Sí, ahora sí DJ Romero Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero fue puras palabras, por eso me iré de a ti Yo me marcho de tu lado para no volverte a más Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos, si no me la acompañará Prefiero estar lejos, si no contigo y tú no no Prefiero estar lejos, si no me la acompañará Prefiero estar lejos, si no contigo y tú no 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 DJ Romero Música 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 Quería hacerme a tus pies, eso fue lo que quisiste Quería hacerme llorar, tal vez si no conseguiste Quería hacerme llorar, tal vez si no conseguiste Por ese amor que sentí por ti, es verdad que por eso sobrí Ahora ya pronto viví, ya me he olvidado de ti Por ese amor que sentí por ti, es verdad que por eso sobrí Ahora ya pronto viví, ya me he olvidado de ti Música DJ Romero Para toda la gente del Ecuador y del mundo entero, te dice María de los Ángeles Música Si, si, si Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías con otra Que casualidad que también tú me engañabas a mí Que casualidad que también tú te burlabas de mí DJ Romero Música Mañana que me encuentre lejos de ti, mi vida Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Música 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 ¿Por qué te quiero tanto? Música 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 Tengo un ave en el alma, tengo herido el corazón Tengo un ave en el alma, tengo herido el corazón Se acabó quien te quería, porque mañana me voy Se acabó quien te quería, porque mañana me voy Si me nombran en tu vida, no digas que fui tu amor Música Si me nombran en tu vida, no digas que fui tu amor Por favor, niégalo todo, porque así sea mejor Se culten el olvido, lo que hubo entre los dos Por favor, niégalo todo, porque así será mejor Se culten el olvido, lo que hubo entre los dos Música Se acabó quien te quería, se acabó quien te adoraba Música Entre licor y licor, pronunció tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recalcó Música Entre licor y licor, pronunció tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recalcó Música Dime que te nombra, mi corazón me llama, que destino impuso de quererte tanto Dime que te nombra, mi corazón me llama, que destino impuso de quererte tanto Música 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 Si es que cometí un error, Dios mío perdona En el vaso que brindo, se van todas mis cuentas Dime que te nombra, mi corazón me llama, que destino impuso de quererte tanto Dime que te nombra, mi corazón me llama, que destino impuso de quererte tanto Música Me vi perdida y sin saber Música Que yo moría sin querer, ya no confiaba en otro ser, porque perdí al que yo amé Música Tú me enseñaste a compartir, mi vida entera te ofrecí, tanta ternura te entregué, solo viví pensando en ti Quiero olvidar, no puedo más, no vuelvo a amar Quiero olvidar, no puedo más, no vuelvo a amar Música 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 A los bosques me interno llevan, a llorar en mi soledad Música Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Música 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 El tiempo es el mejor remedio, que cura todos los malos, y al mal pagó los que cuentan, hay lujos que hay que hacer. Música 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 Fuerte recuerdo Cuando quedan huellas de amor Y tardan en cicatrizar Cuando quedan huellas de amor Y tardan en cicatrizar En la distancia te adoran más En la distancia te quiero más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás María de los Ángeles DJ Tomé Mi lágrimas brotan de mí Y mi ser muy triste está Dolor siente mi corazón Porque ya no estás aquí Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ello ya no puedo vivir Sin ello ya no puedo estar Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ello ya no puedo vivir Sin ellos ya no puedo estar, sin ellos me siento morir Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandonas cariñito Nunca, pero nunca me abandonas cariñito Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco llego a hablarte Dijay Conmero Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco llego a hablarte Si han terminado tu hija aquí de esperanza, solamente cenizas nos quedan Si han terminado tu hija aquí de esperanza, solamente cenizas nos quedan Y solamente cenizas quedaron de aquel malador, sobre negrito Estás igual Tu rostro no ha cambiado, tu cuerpo casi nada Estás igual Tu rostro no ha cambiado, tu cuerpo casi nada Eres manjar de muchos amores, ya tu vida no tiene conciencia Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora busco amor nuevo, que me quiera con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora busco amor nuevo, que me quiera con el alma Baila, corazón DJ Comero Que bonitos ojos tienes, te los robaré Que bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad antes de amar Vuela con el tiempo, mariposita Toma libertad antes de amar Vuela con el tiempo, mariposita DJ Comero Para que lo bailes, allá en España En Nueva York, aquí estoy Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Que beso es tu dolor, te tienes que sufrir Llorando por querer, tener un corazón Que sepa comprender, lo que es la pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor No suena tanto más Que ya de venir Aliviarte tu luz Que te hace padecer Y más que hasta sufrir Este lindo te veré Ay pobre amor, no llores pobre amor No suena tanto más Que ya de venir Aliviarte tu luz Que te hace padecer Y más que hasta sufrir Este lindo te veré DJ Comero DJ Comero Esta pena inmensa Por el valle vengo Gritando, gritando Que me traiga el viento Tu cariño santo Allá en mi pueblito Donde el sol se afana Ayer el idiocanda Con mucha tristeza Se quedó tan solo Mi lindo serrano Tuve que dejarlo Por mi gran pobreza Amigo viajero Que escucha mis cuentas Le ruego perdón Estas ladrinitas Estas ladrinitas Cantando y bailando Cantando y bailando Mucho se consuela Ojalá esta bomba De mi sejanduela Sírvanme otro trago Pero que sea caña Sírvanme otro trago Pero que sea caña Que mi llanto llegue Hasta una montaña Que mi llanto llegue Hasta una montaña Tenía veinte años Cuando lo conocí Era mi vida Era toda mi vida Así fue María de los Ángeles María de los Ángeles Tenía veinte años Así fue Un día sin pensar Lo conocí Yo olvidé mi cariño Y comprensión Yo lo quería Era mi vida Yo lo quería Era mi vida Un día sin pensar Me abandonó Un par de mis cuentas Un par de mis cuentas Me engañó No sé por qué razón Me traicionó No me quería 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 ¿Será que pasa? Otra vez me equivoqué Como la primera vez Otra vez la soledad Envuelve a mi corazón Envuelve a mi corazón Envuelve a mi corazón Otra vez melancolía Otra vez Separación Y tengo mejor Otra vez 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 El vaivén de mi destino me lleva de aquí para allá Quisiera hallar el camino que me lleve a ser feliz Quisiera hallar aquel hombre que me quiera de verdad Quisiera hallar el camino que me lleve a ser feliz Quisiera hallar aquel hombre que me quiera de verdad Con cariño que lo dice María de los Ángeles Como pasa el tiempo y al final un día más en soledad Como llora mi alma de pesar por un amor que ya no está Oigo su voz y ella no está Siento su voz y ella no está Solo recuerdos han quedado del amor De aquel amor que tanto amé Vivir sin verlo me descarra el corazón ¿Por qué, Dios, mi mejor de él? ¿Por qué la vida me castiga sin clemencia? Dime por qué, por qué será Si tú bien sabes cuánto extraño su presencia Oigo su voz y ella no está Siento su voz y ella no está Orillas del rechuelo donde te conocí Orillas del rechuelo donde te conocí Dijistele tu nombre, yo misma escribí Dijiste que me amabas, pero no era verdad Dijiste que me amabas, pero no era verdad Nunca pensé que me amabas, pero no era verdad Nunca pensé que fuera, ay, todo es falsedad Nunca pensé que fuera, ay, todo es falsedad Dijiste que me amabas, pero no era verdad Fue una linda mañana, el día que te miré Fue una linda mañana, el día que te miré Hasta que lo cantaba, cuando yo te besé Hasta que lo cantaba, cuando yo te besé Como suena una pena, con ternura y dolor Como suena una pena, con ternura y dolor Aquí está mi alma triste y suspira por tu amor Aquí está mi alma triste y suspira por tu amor Y ahora sí, todos a bailar Con el nuevo ritmo de María de los Ángeles Sí, ahora sí DJ Conmero Pensé que tú me amabas, como yo te amo a ti Pero fue puras palabras, por eso me iré de aquí Yo me marcho de tu lado para no volverte a más Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos Prefiero estar lejos, si no me la acompañará Prefiero estar lejos, si no contigo y tú no no DJ Conmero DJ Conmero ¡Suscríbete! 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 La gente del Ecuador y del mundo entero Te dice María de los Ángeles Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que he escondido a Salias con otra Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que he escondido a Salias con otra Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú me engañabas a mí DJ Comero Mañana que me encuentre lejos de ti irá Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otra vez lo sé Yo sé que tu cariño es de otra vez lo sé Qué casualidad que también te Happy be fun Yo sé que tu cariño es de otra vez lo sé No sé que tu cariño es de otra vez lo sé No sé que todas las amigas a mí Yo sé que tú me gué aoles lo sé No sé que tú me gué a Dios No sé que tú me gué a ti Música ¿Por qué te quiero tanto? Por si me doy la tría Es que por donde vaya Pensando que estaré Es que por donde vaya Pensando que estaré Pero dejar de amarte Eso no es imposible Hasta después de muerte También te adoraré Hasta después de muerte También te adoraré Música Tengo un arma en el alma Tengo herido el corazón Tengo un arma en el alma Tengo herido el corazón Se acabó quien te quería Porque mañana me voy Se acabó quien te quería Porque mañana me voy Si me nombran en tu vida No digas que fui tu amor Si me nombran en tu vida No digas que fui tu amor Por favor, niégalo todo Por favor, niégalo todo Porque así será mejor Se oculta en el olvido Lo que hubo entre los dos Por favor, niégalo todo Porque así será mejor Se oculta en el olvido Lo que hubo entre los dos Se acabó quien te quería Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoraba Música Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más de resuelto Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más de resuelto Dime si te nombra Mi corazón te llama Que destino y gusto De quererte tanto Dime si te nombra Mi corazón te llama Que destino y gusto De quererte tanto Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que abrindo Se van todas mis cuentas Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que abrindo Se van todas mis cuentas Dime si te nombra Mi corazón te llama Que destino y gusto De quererte tanto Dime si te nombra Mi corazón te llama Que destino y gusto De quererte tanto Me vi perdida y sin saber Que yo moría sin querer Ya no confiaba en otro ser Porque perdí al que perdí Porque perdí al que yo amé No quiero olvidar No puedo más No vuelvo a amar Música Música Tú me enseñaste a compartir Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Te ofrecí La ternura Te entregué Solo viví Pensando en ti Quiero olvidar No puedo más No vuelvo a amar No vuelvo a amar No vuelvo a amar No lleno A llorar A llorar A llorar Mi soledad Y los bosques Me contestan Lo que has hecho Estás pagando Y los bosques Me contestan Lo que has hecho Estás pagando Música ¿Cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho? Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoró más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Música El tiempo es el mejor remedio Que cura todos los malos Y al mal favor no se cuenta En los bosques del olvido Y al mal favor no se cuenta En los bosques del olvido Si la distancia te adoró Si la distancia es olvido También es fuerte recuerdo Cuando quedan en los bosques del olvido Cuando quedan en los bosques del olvido Cuando quedan en los bosques del olvido María de los ángeles María de los ángeles No hay tristeza No hay tristeza Dolor siente en mi corazón Porque ya no estás aquí Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ello ya no puedo vivir Sin ello ya no puedo estar Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ello ya no puedo vivir Sin ello ya no puedo estar Sin ello me siento morir DJ Comero Lloro por quererte Por amarte Por desearte Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca Pero nunca Me abandonas Cariñito Nunca Pero nunca Me abandonas Me abandonas Cariñito Ayer te vi De nuevo quise quererte De a poco llego a hablarte DJ Comero Ayer te vi De nuevo quise quererte De nuevo quise quererte De nuevo quise quererte De a poco llego a hablarte Si he terminado Si he terminado Si he terminado Si he terminado tu hija aquí de esperanza Solamente cenizas nos quedan Y solamente Y solamente cenizas quedaron De aquel mal amor Sobre negrito Sobre negrito Sobre negrito De nuevo quise quererte De nuevo quise De nuevo quise De nuevo quise Busco amor De nuevo quise De nuevo quise Con el alma Baila corazón DJ Comero Que bonitos ojos tienes, te los robaré Que bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad antes de amar Vuela con el tiempo, mariposita Toma libertad antes de amar Vuela con el tiempo, mariposita DJ Comero ¡Vuela con el baile! Lo que es la pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor No suena tanto más que ya de venir Aliviarte el dolor Que te hace padecer Y más que te sufrir Estrello Tengo que ser Música Ay pobre amor, no llores pobre amor Con suerte no más que ya de venir Aliviarte el dolor Que te hace padecer Y más que haces sufrir Este lindo seré DJ Comero DJ Comero Dice el vino Y más que se haces sufrir Que te hace padecer Y más que ya de venir Este lindo seré Y más que ya de venir Y más que ya de venir Por el valle vengo Gritando, gritando Gritando, gritando Que me traiga el viento Tu cariño santo Allí en mi pueblito Donde el sol se infala Ayer el niño canta Con mucha tristeza Se quedó tan solo Mi lindo serrano Tuve que dejarlo Por mi gran pobreza Amigo viajero Que escucha mis cuentas Le ruego perdón Estas ladrinitas Cantando y bailando Mucho se consuela Ojalá esta bomba De mi sol tan duela Sírvanme otro trago Pero que sea caña Sírvanme otro trago Pero que sea caña Que mi llanto sigue Hasta una montaña Que mi llanto sigue Hasta una montaña Música 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 Música